Iván Cepeda se baja del barco de Petro El senador Iván Cepeda criticó la falta de perseverancia del gobierno en lograr un acuerdo nacional y rechazó la idea de una asamblea constituyente. Cepeda, miembro destacado del pacto histórico, expresó su descontento con el gobierno, por lo que considera una falta de perseverancia en la búsqueda de un acuerdo nacional. Además, manifestó su desacuerdo con la idea de convocar una asamblea constituyente. El senador cuestionó la falta de avances significativos en la consecución de un acuerdo nacional, preguntando ¿para qué nos pusimos entonces el nombre del pacto histórico si no es para eso? Asimismo, criticó la gestión del gobierno, señalando que ha fracasado su misión de lograr acuerdos y consensos con las diferentes voces políticas del Congreso. Además de sus críticas al gobierno, Cepeda también ha expresado su desacuerdo con la idea de una asamblea constituyente. Según el senador del país, no está en condiciones de llevar a cabo tal proceso en este momento. Las declaraciones de Cepeda reflejan las tensiones y desafíos que enfrenta el pacto histórico. A medida que el gobierno lucha por lograr acuerdos y consensos, los miembros del pacto histórico como Cepeda están pidiendo una mayor perseverancia y compromisos comerciales que dieron nombre a su coalición. Al mismo tiempo, rechazó el Cepeda la idea de una asamblea constituyente y subraya las diferencias de opinión dentro del pacto histórico sobre cómo abordar los desafíos políticos y constitucionales del país. Gracias por ver el video.